¿Qué son los orígenes de OM Latam? Los orígenes de OM Latam fue a partir de una comunidad que generamos, que la denominamos Online Marketing Latam, que tuvo un principio en el 2008 como un hobby. Después, años más tarde, recién a fines del 2010, decidimos armar una empresa, yo soy una de las socias fundadoras, para ofrecer alternativas de capacitación y entrenamiento para todo lo que es marketing digital, porque habíamos detectado a partir de la comunidad una necesidad en toda la región, en toda Latinoamérica, de tener las empresas y contratar, capacitar y formar gente para todo lo que tenía que ver con las iniciativas digitales en las organizaciones. Como dije, los orígenes fueron una comunidad y mantenemos de alguna manera esa visión de promover mejores prácticas, mejorar el ecosistema y la industria a partir del entrenamiento, proveer herramientas a todos los profesionales que compartimos una misma actividad. Como bien dije, esa visión hoy se traslada también a la compañía, porque no solo ofrecemos estos cursos, programas ejecutivos, entrenamientos a medida, sino que además seguimos brindando a la comunidad contenidos de acceso gratuito como pueden ser los webinarios, tenemos hoy en día dos webinarios por mes y siempre estamos difundiendo actividades de todo tipo vinculadas con la industria del marketing digital. El punto en el cual decidimos pasar del hobby a la empresa fue cuando empezamos a detectar que éramos un verdadero hub de información, nos consultaban por cursos, entrenamientos, o sea que de alguna manera llegaba a nosotros una demanda y descubrimos un nicho. Entonces dijimos, bueno, esto lo podemos capitalizar, podemos ofrecer lo que el mercado está pidiendo, tanto a nivel de empresas como individuos, porque esa necesidad era de los individuos de capacitarse, de mejorar su empleabilidad y de parte de las empresas era de captar este talento para incluir en las pilas del marketing digital. Entonces vimos la oportunidad y entendimos que había que crear una empresa, bueno, salir de la informalidad o del hobby para plantearnos objetivos de negocios donde generáramos valor a la comunidad y donde pudiéramos monetizar también la posibilidad de entrenar gente. Como empresa estamos hace más de tres años, lanzamos el primer programa ejecutivo en marketing digital, que es uno de los primeros por modalidad y contenidos en la región con docentes de varios países, tenemos alumnos en más de 15 actualmente, de 15 países diferentes y la verdad es que empezamos a incorporar no solo cursos de distinta duración, sino para atender un poco la demanda de lo corporativo, cursos también a medida y también bajo la modalidad online, presencial y también blended, que eso fue un cambio que fuimos viendo en el mercado que también necesitaba. Nosotros de alguna manera al crear la comunidad, primero vimos varias cosas. La necesidad que no había, estoy hablando en 2008, de hacer un intercambio de conocimientos, de experiencias, de mejores prácticas en una región. Había pocos eventos en ese momento presenciales y muchas veces el presencial dejaba de lado gente de otros países donde también había una riqueza de intercambio entre colegas. Entonces vimos la posibilidad de hacer algo que nos uniera más allá de las distancias geográficas, además del idioma, y que por otro lado entendiera y capitalizara la riqueza de Latinoamérica como una región. Hoy consideramos que seguimos manteniendo, como decía, esa visión y ese espíritu de comunidad. Desde los inicios hicimos muchos eventos de networking y de hecho lanzamos algunos estudios y actividades donde también hacíamos sorteos, generábamos valor en descuento de entradas a eventos. Seguimos haciendo eso, de hecho apoyamos muchos eventos como Media Partners para también acercar beneficios a los miembros de la comunidad. Originalmente la comunidad nació como algo más cerrado y acotado a un sitio web que era como un Facebook de profesionales de marketing digital. Después fue evolucionando y el concepto que hoy manejamos de comunidad es transversal. A lo largo de distintas propiedades digitales que gestionamos, ya sea en Facebook, Twitter, LinkedIn y otros, lo que hacemos es gestionar esas interrelaciones de la comunidad en distintos espacios donde ya cada uno elige dónde se siente más cómodo, en qué plataforma se interrelaciona, dónde consume esos contenidos. Nosotros gestionamos lo que es la comunidad, las interacciones, las interrelaciones que se generan, moderando también y estas interrelaciones se dan de manera transversal a través de distintos espacios digitales de los cuales nosotros somos propietarios. Gracias.